Claramente el intento de lo que tenía que hacer el actor era parte de la simulación, llegaba al punto de entrada y la idea era integrar justamente a los demás organismos. En este caso fue a través del inspector de inmigraciones que da cuenta de esta situación y comunica al inspector de sanidad de fronteras y ahí se lleva adelante su plan de contingencia previsto por sanidad de fronteras. Claro que tenemos hoy en día este plan de contingencia trilateral que se va a evaluar el día de mañana y en donde vamos a poder detallar más en profundidad todos esos aspectos que encontramos claramente que presenten debilidades dentro del proceso de comunicación que es lo más importante para nosotros en este caso en la evaluación que vamos a hacer. Y justamente también, directora, a preguntarle, Brasil, Ciudad del Este, ya establecieron justamente emergencia sanitaria con respecto a lo que es chikungunya y dengue. Bueno, nosotros en este entrenamiento que tenemos hoy de este simulacro altamente positivo para el sistema de salud pública de la localidad, compartimos, formamos parte de estas acciones. Ya lo hemos hecho con el inicio de la pandemia, con el inicio de otras patologías, hemos hecho simulacro acá en la frontera para ver los tiempos y el accionar de cada uno de los actores con respecto a la salud. Y con respecto a la vigilancia epidemiológica que tenemos en Puerto Iguazú, se da durante todo el año. Si bien en FOS o en Brasil han determinado como una emergencia sanitaria, nosotros todavía no. Nosotros con respecto a dengue y chikungunya no tenemos novedades y venimos con una vigilancia epidemiológica durante todo el año, atentos y en alerta y con todo el circuito armado que lo mantenemos durante el año esperando alguna novedad. Bueno, también se vio en el procedimiento que la gente que está alrededor se mantenga lo más posible alejada, ¿no es cierto?, de la persona infectada. La idea del simulacro, hay distintos tipos de ejercicio de simulacro. En este caso fue de tipo sorpresivo, claramente los funcionarios que están habitualmente en el PASO no estaban anoticiados de este ejercicio, sin los cargos más jerárquicos. Por eso permitió justamente que el PASO siga funcionando y la idea que tiene justamente a través del Reglamento Sanitario Internacional, que es el eje central de toda la normativa sanitaria, responder en forma armónica con los demás organismos que participan y que continúe el tráfico, en donde obviamente se habrán dado cuenta la interacción de la gente de la Prefectura al responder, cercar el perímetro. Así que bueno, la verdad que muy positivos y muy contentos con el ejercicio. Mañana daremos cuenta de los detalles, pero les agradecemos como claramente por estar acá y bueno, más agradecido por la colaboración que ha tenido también la doctora con el sistema de emergencia.